Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y bienvenidos al tablón de anuncios, porque al final parece ser que el tablón de anuncios somos más los creadores de contenido que el propio juego, porque entran cosas y no te avisan nunca de hecho, me llama la atención porque hay dentro del juego un nuevo evento y ni siquiera está la información dentro de la versión taiwanesa porque sí, os voy a subir este vídeo unas horas antes de que llegue esto, por ejemplo, a la versión europea y también bastantes más horas antes de que llegue a la versión americana y es que por si no lo sabéis, el orden de los servidores es el siguiente primero entra Taiwán, luego entraría Europa y luego entraría América aunque no sé si América había América del Sur y América del Norte, si no recuerdo mal en cualquier caso, que va a entrar un nuevo evento y este evento es nada más y nada menos que el evento de la Hydra un nuevo evento de asalto, creo que se llaman, sí, correcto, un nuevo evento de asalto como los otros dos golems que hemos tenido, bueno, viento, porque los otros dos son de jefe mundial, ¿no? o el otro sí que es de asalto creo que el Betelgiga sí que es de asalto pero bueno, lo dicho que vamos a tener este nuevo evento en el cual tendremos como en prácticamente todo este tipo de eventos limitados tres tries al día y en el cual podremos enfrentarnos a esta Hydra que, no me acuerdo ya como se llama se llama Plaichidna la Hydra de las pelotas este nuevo evento como principal cosa importante, como principal recompensa es nada más y nada menos que un dupe de carta SSR a elección así como están los dupes de personajes SSR pues tenemos también los dupes de cartas SSR a elección esto es maravilloso porque si por lo que sea sois uno de esos poco afortunados porque lo hemos hablado muchas veces tener la carta de Julius una o sola vez la verdad es que es de tener bastante suerte, entre comillas porque hay muchísima gente que aun tirando dos pitis no les ha salido pues pensad que con estos dupes vamos a poder maxear la carta de Julius con el paso del tiempo así como también vamos a poderle dar dupes a nuestros personajes con el paso del tiempo con las misiones avanzadas y también con los dupes que podamos conseguir por ejemplo del boss de 3 gigas así que sin más tenemos un nuevo evento en el cual como siempre es de dos fases y con las recompensas podremos conseguir las recompensas que estáis viendo por aquí con las monedas de este evento en este caso son las monedas azules y estáis viendo que tenemos ítems para subir habilidades que son bastante pocos la verdad puedes conseguir solo 10 con el guild boss se están consiguiendo una barbaridad cosa que se agradece bastante de hecho yo ya he liquidado la tienda del guild boss y luego aparte pues bueno algo de estamina diaria que siempre está bien pero evidentemente lo importante será esto si por lo que sea que esto lo hablamos en su día también con el otro boss no sois capaces de pasaros una dificultad lo suficientemente alta como para comprar esto en la primera run de la hidra no os preocupéis porque más adelante podréis pasaros dificultades más altas y así conseguir el dupe de la carta pero en cualquier caso deberían y digo deberían guardarse las monedas así como deberían guardarse las monedas del boss normal del boss de 3 gigas y del boss actual para que cuando vuelvan podamos de nuevo utilizarlas en dichas tiendas ¿no? ¿y este evento en qué consiste? pues bueno es un evento bastante interesante nos hemos estado leyendo un poquito las pasivas aquí en directo que es como nos hemos enterado que iba a entrar porque ha sido literalmente bueno voy a hacer las diarias de Nocel TRS y me encuentro con esto y ha sido como ¡ah! ¡qué chorprecha! en fin este nuevo boss parece ser que al recibir daño en el orden de los atributos va cambiando de poder sentido a técnica es decir va cambiando a los tres elementos del juego esto es una mecánica bastante interesante pero no sé si va a influir muchísimo en los equipos en cualquier caso si esto realmente es tan determinante pues tendríamos que acabar utilizando un equipo que sea pues híbrido ¿no? con al menos un personaje de cada color como por ejemplo se podía hacer en el evento de verano que se facilitaba muchísimo el llevar un personaje de cada color para poder pasarte el enfrentamiento ¿no? no sé si tendrá exactamente la misma mecánica pero bueno mañana saldremos de dudas porque yo esto en esta cuenta no me lo voy a poder hacer lo voy a intentar ahora pero no me lo voy a poder hacer en cualquier caso bueno sí la primera dificultad seguramente sí en cualquier caso estamos viendo que en esta primera fase nos van a estar metiendo que si bueno va a estar atacándonos que si con robo de vida que si poniendo penetración de defensa como estaríamos viendo por aquí también nos pondría un efecto de daño continuo de paralizar de quemar o de envenenar que esto está bastante rotillo la verdad a un enemigo durante 3 turnos y luego finalmente con esta última habilidad aparte de la ultimate infligaría una desventaja de daño continuo extendido es decir aumentaría el tiempo que tenemos esos debufos y eliminaría 3 ventajas de todos los enemigos es bastante fuerte la verdad finalmente la ultimate por cada efecto de daño continuo infligido a un enemigo lo ataca con un 10% de daño infligido aumentado entonces pues bueno intentar evitar que nos estén aplicando este tipo de efectos pues evidentemente será más que interesante imagino que será como el primer boss que tendremos que bajar de la vida y al bajar de la vida pasaremos a la segunda fase no como el boss actual que es pegarle 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 hasta que se acaban los turnos así que funcionará como el primer boss insisto pero ahora saldremos de dudas vaya y nada la segunda fase cambia un poquito no mucho en este caso aplicaría sangrar nos bajaría la velocidad que si otorga barrera del 33% del daño infligido todo un 33% es maravilloso esto elimina todas las desventajas y droga de inmunidad a las desventajas durante tres turnos bla 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 y por último si no recuerdo mal había algo también de daño aumentado realiza magia por tres turnos inflige daño mágico a todos los enemigos tras atacar a un enemigo con los puntos de vida igual o mayores a 65% inflige un 50% de daño es decir que hay que mantenerse por encima de X porcentaje de vida por lo menos por lo que yo entiendo por aquí así que sin más finalmente por aquí la ultimate tiene bastantes mecánicas y las pasivas son exactamente iguales cuando pasamos cuando hacemos daño pues básicamente estaríamos pasando de elementos y sin más recomendaciones he preguntado a los sabios y el resumen es que supuestamente hay que por cierto aquí si que quiero poner un healer el resumen es que supuestamente hay que poner que malo es esto pero bueno es lo que es hay que poner en el primer equipo el equipo de tú no juegas el equipo de él por ejemplo el primer guild boss es decir bajones de velocidad y Julius así que bueno lo iremos viendo vamos enfrentándonos a esto a ver que tal está las primeras impresiones de este boss y ya mañana pues investigaremos y probaremos con mi cuenta principal que sabéis que ahí tengo prácticamente todos los personajes excepto uno me falta uno pero bueno me faltan dos bueno me faltan cuatro debería sumonear en la otra cuenta debería sumonear ya está bien cuando playchinda recibe daño su compatibilidad cambia puedes infigir más daño a playchinda cuando haya más aliados favorecidos vamos que tengas personajes de distintos atributos en este caso tiene el atributo azul rojo perdón y cambia aunque no le pegues con el atributo bueno no parece que no no hasta que no le pegue con el atributo bueno no cambia y tanto que ha cambiado me la bajé gente lo siento pero bueno es lo que es es la primera dificultad es lo que toca y según la fase en este caso es el atributo verde y que debería cambiar pero es que le voy a pegar primero con nozzle vale es que nada en esta dificultad pues evidentemente no voy a tener ningún tipo de de problema vale ahora si que ha cambiado de color y le he pegado con azul a verde porque ha cambiado ha cambiado de color no entiendo si si que está cambiando de color ahora está cambiando de color confirmamos oye pues aquí cuadrar las velocidades puede ser algo muy pero que muy interesante evidentemente pues bueno si vamos a ir con un daño brutal quizá no es necesario bueno primera fase pero aquí cuadrar velocidades puede ser muy interesante para poder ir pegando con los colores que toca cada turno necesario no evidentemente de hecho se acabaría descuadrando porque tenemos cuatro personajes y el bicho pues tiene tres atributos únicamente pero bueno ya me entendéis ¿no? es interesante la verdad bastante bastante interesante me importa pues ya os digo mañana saldremos de dudas de esto mañana lo probaremos con la otra cuenta el boss está chulo tiene una muy buena recompensa que es esa ese dupe de carta SSR que se agradece una auténtica barbaridad y objetivos para ese dupe de cartas SSR es decir la carta de Julius la carta de de defensa por ejemplo la carta general la carta de Leopold la carta de que podríamos poner también hay varias cartas interesantes pero yo creo que esas tres son las que se llevan la palma la de Fana puede ser si usáis mucho a Fana viene muy bien el aliento de la oscuridad aunque eventualmente os acabará saliendo bastantes o deberían acabar saliendo bastantes pero oye un nuevo boss el cual se agradece aparte ojo cumpleaños de mar así que 200 gemitas totalmente gratis cosa que está bastante bien como estáis viendo por aquí 200 gemitas totalmente gratis e imagino que habrá entrado también un eventito por aquí o no igual no vale no por aquí no ha entrado ningún evento pero bueno en cualquier caso está bastante pero que bastante bien así que nada más yo me despido por aquí espero que os haya gustado muchísimo el videíto y ahora a darle caña a la hidra mañana seguramente suba un videíto con la otra cuenta también o no no lo sé ya veremos que vamos haciendo muchas gracias por ver el vídeo chao 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 chao